Por culo, cansa de piedra como... El poder no me debe salir. Le estoy tapando el plan. ¡Venga, va! ¡Claqueta! Anexo entrevista del mitad con Javier. Toma uno. Dos. Uno. Cero. Veintisiete. ¡Bravo! Javier, además es Monumento Nacional, ¿verdad? Sí, se le creó un monumento histórico-artístico de la fe nacional en el año 76. Y en el año 79 se restauró la pintura. Pero las pinturas siguieron sin restaurarse hasta la década de los 90. Creo que fue en el año 95 cuando se empezaron a restaurar las pinturas. ¿Y hay alguna en concreto que te llama especialmente la atención, por ejemplo? El esqueleto que hay allá al fondo pintado que siempre me ha llamado mucho la atención y hace alusión al poder igualatorio de la muerte, que tanto ricos como pobres nos vamos a morir. Y con su mano izquierda, derecha, perdón, sostiene una cartela y dice la corona y la tiada que tanto el mundo estimó Dios de lo que paró si yo no reservo nada. Y hace alusión a eso al poder igualatorio de la muerte. Qué gran verdad. Y qué extraño es encontrar un esqueleto en el texto, ¿verdad? Sí, yo he viajado mucho y en ningún sitio no he encontrado yo ningún esqueleto, ningún edificio religioso. Es que no te esperas encontrar una pintura de ese tipo. Bueno, pues otra razón más. Para disfrutarlo, ¿verdad? Sí. Vale, ¿nos ha valido chicos? Sí. Ahora sí que sí. Muy bien. ¿Lo tenemos todos recusados? Gracias.